Herrera, estas reclamaciones y esto que escuchaba mientras comía se dieron porque anoche la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 109 fideicomisos en medio, entre ellos el fondo de desastres, el fondo de las artes, en fin, muchos el del cine, todo esto se dio en medios de cuestionamientos de la oposición que se salió de la sesión luego de votar en contra. Los diputados de Morena querían que, aprobado el dictamen, mañana se votará en el pleno, pero al parecer esto no ocurrirá. ¿Por qué? Porque hubo hoy, hubo muchas críticas desde ayer a la intención de aprobar este dictamen y la forma como se aprobó y en la plataforma change.org se promovió una solicitud llamada no aprueben el dictamen que extingue los fideicomisos. Es una solicitud promovida por el académico Alejandro Madrazo a la que se sumaron científicos científicos, cineastas, escritores y activistas. Este grupo considera que si se extinguen los fideicomisos, a fin de cuentas no habrá dinero para proyectos de ciencia, cultura y tecnología. Esta noche la solicitud hasta hace unos momentos superaba las 25 mil firmas. Además, Guillermo del Toro, el gran cineasta americano Guillermo del Toro, se volvió a meter esta discusión, criticó que se trate de desaparecer el fideicomiso de inversión y estímulos al cine. El Fidecine, Guillermo del Toro tuiteó, yo seguiré buscando apoyar a los nuevos cineastas y a nuestros talentos de animación. La paradoja es que Fidecine daba resultados y tenía transparencia. Y así ocurrió hace unos meses y así ocurrió esta noche. Habló del Toro, habló Guillermo del Toro y hubo una corrección, hubo una rectificación. Hace unos momentos se informó que los diputados de la Comisión de Presupuesto van a reponer, es decir, van a volver a votar mañana. La convocatoria es de carácter urgente, van a votar este dictamen y mañana a las nueve y media de la mañana van a volver a discutir y a votar el dictamen. Habla Guillermo del Toro y las cosas cambian. ¿Cómo está compuesta esta Comisión de Presupuesto? Morena y sus aliados, ahí los tienen, del PT, del PES, y aquí hay que poner al Partido Verde, suman 36. La oposición tiene 17. Vistos así los números, Morena y sus aliados no tendrían ningún problema en mañana volver a votar y volver a aprobar el dictamen. Pero todos los de Morena, todos los del PT, todos los del PES van a votar de nueva cuenta por desaparecer los fideicomisos. Mañana lo veremos.